... Llegar a cero está en nuestras manos. Esa es la consigna en el Día Mundial de la Respuesta al VIH SIDA. En Uruguay, el número de diagnosticados con esa infección aumenta cada año de manera lenta, pero sostenida. Se diagnostican tres nuevos casos por día. ¿Cuántas personas están infectadas hoy? En Uruguay hay un número no menor. Estamos hablando de una población aproximadamente entre 3.250 a 3.300 personas. Hay que crear todas las barreras educativas que permitan limitar el número de casos. El virus de inmunodeficiencia humana es un agente infeccioso que ataca al sistema inmunológico, lo debilita y lo hace vulnerable ante una serie de infecciones que pueden poner en peligro la vida. El primer caso se detectó el 29 de julio de 1983 en Uruguay. Desde esa fecha, a noviembre de 2012, se han registrado 11.492 casos. Se estima que se registran mil nuevos casos por año. Es así que en 2011, tres de cada 10.000 uruguayos vivían con el virus. Sí, tenemos más casos diagnosticados por año, cada vez un poquito más, un poco más de mil por año en este momento. Pero también tenemos un aumento muy significativo en el número de pruebas que se están haciendo. Y eso es resultado de un trabajo y en esa línea se va a seguir. Hasta noviembre de 2012, se notificaron 836 nuevos casos de VIH, lo que corresponde a una tasa de 25,4 casos por cada 100.000 habitantes. El 63,5% corresponde al sexo masculino. Sin embargo, desde hace algunos años, se viene experimentando un leve aumento en la cantidad de mujeres con el virus. El tema violencia se cruza mucho con el tema VIH. Hay una asociación entre mujeres que tienen VIH y mujeres que han sido víctimas de violencia. Entonces, sin duda, la mujer es vulnerable porque tiene menor capacidad, porque quien usa el preservativo es el varón. Entonces, el negociar que el otro use, bueno, hay que buscar algunas formas, algunas técnicas para que esto se pueda hacer, ¿verdad? A las autoridades les preocupan las diferentes realidades en la adhesión al tratamiento. Promedialmente estamos en una tasa de adherencia, o sea, las personas que inician tratamiento siguen bajo tratamiento al año, que es como se mide globalmente, en 65%. Eso quiere decir globalmente, ¿no? El subsector público está peor, el privado está mejor. Esto quiere decir que hay una importante, casi un 40% de las personas, un 35% de las personas que abandonan el tratamiento en el primer año. Y esto está identificado que tiene que ver, fundamentalmente, por lo que hablábamos hoy, condiciones de vulnerabilidad especial, condiciones de acceso. Hay que mejorar, hay que hacer que la salud llegue lo más cerca posible del usuario, que es un poco lo que se está haciendo a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, e integrar la respuesta del VIH en esta concepción de sistema de salud. Después de México, Uruguay tiene uno de los mayores gastos de Latinoamérica en los tratamientos antirretrovirales, unos 1.500 dólares por paciente. En tratamiento solamente, no estoy hablando de todo lo que significa la atención, ¿verdad? Que es mucho más. Acá somos chiquitos, somos poquitos, eso genera que los costos de los medicamentos sean más caros. Y eso, de alguna manera, decíamos hoy, bueno, tenemos que duplicar el número de personas en tratamiento, pero eso significa un gran esfuerzo y un gran desafío. El VIH puede ser transmitido de persona a persona mediante la vía sexual, que es la más frecuente, la vía sanguínea. Esto es compartir jeringas o elementos cortantes con una persona infectada o por medio de transfusiones. Marisol se enteró que tenía VIH SIDA en julio de 1998. Exactamente un mes antes de cumplir mis 30 años, o sea, dentro de las estadísticas de que las mujeres nos infectamos entre los 15 y los 30 años. ¿Sabes cómo fue tu forma de contagio? Yo tenía una pareja, una pareja estable, con la que tuve riesgos. Como muchas mujeres, cuando tenemos una pareja estable, no nos cuidamos. Fue a través, como dice una consigna de Naciones Unidas, la mayoría de las mujeres que viven con VIH o con SIDA en el mundo somos mujeres que nos infectamos en nuestras propias camas, ¿verdad? Este, digo, confié. Es como que pasó un tsunami, ¿verdad? Digo, en mi caso particular, bueno, mi familia tenía cierta información, pero más allá de la información que tenía, igual cayó como un balde de agua helada un día de mucho frío. Otra vía de contagio es la perinatal, de madre a hijo, en el embarazo, también en el momento del parto y durante la lactancia. Hay mujeres que, conociendo su condición de VIH, pueden planificar su embarazo y en ese caso ya tienen un diagnóstico previo. Y hay otro grupo de mujeres que en este momento, a nivel de la población que estamos atendiendo, a nivel que se extiende en el Ministerio de Salud Pública, casi la mitad de las mujeres embarazadas que conviven con VIH, el diagnóstico se está haciendo durante el embarazo. El contagio materno fetal a nivel mundial es de 2% y en Uruguay de un 3,5%. Sin embargo, si una embarazada es tratada con la medicación adecuada, las posibilidades de contagio al bebé son mínimas. Si una mujer embarazada, VIH positiva, controla su embarazo, nosotros durante el embarazo se le indica un tratamiento antirretroviral para prevenir que el VIH se transmita al feto. Si luego la vía de nacimiento se hace la vía de nacimiento adecuada y no amamanta porque también a través de la lactancia puede transmitir el VIH a su hijo, o sea, si se toman esas intervenciones adecuadamente durante el embarazo, el momento del nacimiento y se suspende la lactancia y se trata al hijo durante un mes y medio, el porcentaje de transmisión tendría que ser menos del 2%, que son las estadísticas a nivel internacional tomando esas medidas. Lamentablemente en nuestro país no hemos logrado ese porcentaje y vemos que puede haber una tendencia a que aumente. En el Hospital Pereira Rosel anualmente se atienden entre 65 y 70 mujeres VIH positivas embarazadas. A las autoridades les preocupa porque muchas comienzan su embarazo sanas y se infectan antes de nacer el bebé. Lo que está sucediendo también en los últimos años es que estamos viendo que hay niños que se están infectando a través de la leche materna, o sea, son hijos de madres que durante el embarazo sus pruebas de VIH eran negativas y que luego del nacimiento amamantaron un año, un año y medio y que en ese periodo esa madre se infectó y le transmitió a través de la lactancia. Por eso estamos trabajando en ese tema para realizar que la población esté interiorizada en este tema para tomar las medidas preventivas, que la medida de prevención hasta ahora es el uso del preservativo en las relaciones sexuales para no exponerse. Gracias. 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 Gracias.